Empieza la fiesta ahí, ah Está todo nerazo eso Ah Otra cosa Hey Estos son los invitados, los que están a la izquierda claramente Y parece que el novio y la novia están al lado derecho Estaba para allá Pero allá son los novios Allá, los novios y los invitados se van a su recepción Recontra empilados, son ni las 10 de la mañana y esto ya está empezando Y atrás ellos deben ser, no sé, para nosotros su damas de honor o algo así Por el tipo de vestido que tienen Oye, ese vestido celeste estaba acá O ese vestido celeste está frío o no Y atrás van los novios ¿No? No Yo sé que es el novio porque lo dijo Claro, ya, él es el novio Y la novia, la dos juntos No creo, ah Creo que es el novio Creo que están yendo a buscar el novio No, no, no Yo sé que ya, ya sabemos que va a haber harto sandunguero Y harto ¿Qué? ¿Qué va a haber? Salsa Salsa cumbia Reggaeton No, aún más No ver música de la India Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 si lo van a ver esa frente es como que una recepción donde pueden comer las partes de la piscina ahí dice el dorado y para allá como que está la recepción y sigue todavía más el hotel y por allá sigue mucho más y por acá como que mi vecino y acá está mi otro vecino por abajo entonces a ver vamos a hacer las actividades del día y nos encontramos y la boda está bacana es como que un lugar donde puedes hacer lo que a ti te dé la gana así que recién he visto gente de la India que es una boda, que son casi los únicos, después el 90% son americanos y latinos casi no he visto no he escuchado el idioma nuestro para nada bastante inglés así que gente nos vamos por allá al día de ayer llegamos tuvimos una fiesta de bienvenida y todo lo demás nos quedamos quedados súper dormidos he tratado de levantarme lo más temprano posible son cerca de las 9 de la mañana ahorita todos están desayunando por todos lados estoy tratando de caminar un poquito como para ubicarme en el lugar y ahorita ir a la playa como que aunque sea cuando hacer un toque de la playa a ver si me meto o no así que los voy a guiar por allá y es lo que esperaba en serio como que súper lindo acá hay como que un tipo de llamaquitas por toda la playa así que vamos por ahí caminando para poder mostrarle más así que vamos por ahí tenemos un gimnasio tenemos restaurantes hay de todo no sé si pueden ver como pueden ver hay de todo el lugar es precioso o sea puedes caminar tranquilamente y si te cansas pucha tienes un montón de lugares donde puedas donde puedes tomar un jugo de repente quieres comer algo y lo vas a hacer entonces es bacán este lugar en serio está súper 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 bonito así que vamos a seguir caminando y a ver qué encontramos muchas habitaciones se dividen así en esta escala como que su cuarto el primer piso y la parte de atrás tiene su propia piscina así salida a la piscina eso depende de qué del precio de la habitación algo bacán es que si quieres movilizarte dentro del resort y no quieres caminar mucho de un lugar para el otro hay como carritos de golf que te van a movilizar por todos lados si excepto los los que tienen la suite presidencial ellos tienen sus propios carritos incluidos si entonces ellos como que ya salen de su habitación y tienen su carrito y se van pues no los que no hay como paradas así como esta si donde indican la hora y ya y tú haces cola ahí esperas mejor dicho como tu combi dices hacia dónde quieres ir y te van a llevar correcto o sea si quieres ir a un tipo de restaurante ellos te van a llevar de lo contrario caminar así que como que estamos en vacaciones caminemos este es como un lado del hotel donde está un restaurante y tiene su oficina sin serios no hay absolutamente nadie es un derroche de lugar miren nadie 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 no es como otros lugares que van a ir la piscina está súper llena un montón de gente no como que también es temprano son las 9 de la mañana ahorita todos quieren desayunar y todos están en sus cuartos ¿por qué? porque la mayoría de bares están hasta la 1 de la mañana y todos juerguean todos toman un montón entonces están súper cansados hasta ahora mayormente lo eligen para tomar desayuno y las piscinas están vacías así que si a ustedes les gusta bañarse súper temprano pucha normal lo van a poder hacer como ven acá totalmente vacío gente así que sigamos caminando a ver qué encontramos por ahí qué más les podemos mostrar y en verdad bacán el lugar eso sí salgan con sus bloqueadores pónganse sus cremas hidratadas y todo lo demás porque el calor sí se siente se siente fuerte ¿correcto? entonces vamos a buscar un barcito algo así donde pueda pedir un jugo o algo por ahí para tomar porque sí como que tienen que estar hidratándose por si acaso bastante 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 ya que es el primer día que estamos oficialmente acá primera mañana es bueno también caminar un poco para poder ubicarnos en tiempo y lugar acá ¿sí? para poder saber todo igual hay un mapita donde ustedes pueden buscar lo que más o menos quieren y con eso más o menos se van guiando de lo contrario nada así como yo siguen caminando y buscando y ya saben que por ahí hay una piscina por acá hay como que un puentecito y vamos a ver para dónde nos lleva para el lado de allá están como que las suites las más caras las presidenciales hay gente en bicicleta todas estas partes que tienen como que los primeros pisos de sus cuartos con entrada a su piscina y acá hay como que un restaurancito y creo que mi cuarto está para al lado de allá mi habitación está para allá porque yo estoy por acá esta es la parte de mi habitación yo estoy en el 1425 o sea que yo estoy acá arriba sí yo estoy por ahí arriba y tendría que ir por allá estamos yendo a un restaurante que se llama ¿cómo se llama? Cocotal Cocotal no es Coconucos nosotros nos equivocamos es Cocotal vamos a tomar desayuno supuestamente es un desayuno buffet que tiene en realidad todos los restaurantes si no te llenas puedes volver a pedir tu desayuno no hay problema o sea pides ilimitadamente en este de acá creo que tienen como que una zona buffet sería un buffet claro sería como que le sería un buffet entonces vamos a ir a ver y comer de una vez porque cierran a las 11 es de 6 de la mañana a las 11 y estamos yendo como que 10 y 50 pero hasta que no sean las 11 no te cierran el ingreso de ahí ya sigue el almuerzo al final si no nos llenamos ya pues comemos algo de almuerzo Cocotá Cocotera ¿cómo se ve la cocotera? venlo que venlo con la cocotera está rico vamos gracias gracias si gustan se pueden pasar y servir de una vez correcto listo muchas gracias Sí, de ley, un poco que toquen. Salchicha y tocino, por favor. Salchicha y tocino, por favor. Salchicha y tocino, por favor. ¿Me pedí algo? Un tamar. Hola, ¿qué tal? Un tamarito de pollo. Listo, muchas gracias. Y algunas salsitas, aprovechando. Acá tenemos leches de almendras, gelatina, leche de soya, chocomil. Jaramita y maple. Hola, un poco de papá, papá. ¿Qué tal? Ahí está bien, y... Ya, está bien, un poco de plaza. Sí, ahí está bien, correcto. Listo, muchas gracias. Creo que estamos con hambre. Porque está rico. Todo está rico. El desayuno está bastante bueno. Sí, también está por otro lado. Vamos a ir a comer al restaurante La Isla, sí, que es uno de los más recomendados de acá. El Chef Mijael nos recomendó este restaurante. Entonces, hemos pedido la reserva. Simplemente es fácil. Vienen y reservan. Digan, somos dos personas y las van a reservar en un tiempo determinado a una mesa. Vienen y piden todo lo que quieran. Sí. Ellos tienen la piel de chancho. Cuando lo hacen chicharrón. Claro, como chicharrón para nosotros también tenemos igualito. Claro, pero nosotros no usamos... Ah, no, sí. Los luring, luring, venden chicharrón. Ya, es igualito, es el mismo. Queda a probar. Y esto, las tortillas que en esto se lo va a comer porque es como el cuate pero más grueso de la patada. Y el otro que va con el otro. ¿Qué tal? A ver si está. ¿Ah? Pero si es chancho, eh. ¿Costada de qué? Sí. 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 Pero ese es rico. Como ella deberá unir una mierdita, wow. Riquísimo está. ¿Este es? Pastel de chocolate y manzana. Pastel de chocolate y manzana. Así que vamos a probar el pastelito. Está bueno acá. Es más, todos están en las piscinas, puta, toda la noche. En cada piscina hay un bar. No me importa. Está riquísimo. ¿Las sustancias? El bonito se caracteriza por... Un chiquito de chocolate... El de abajo es manzana. Y después este... Esto parece chocolate blanco, pero... Me parece que vino la copa. ¿Y después qué más? Ah. Ah, me gusta. Vamos a ver. Me encanta ese montón. Un chiquito. Mmm. Puta madre. Está rico. Esto está rico. ¿Cómo se llama eso en esto? Esto es como un asadito ¡Qué rico está esto! Sí ¿Cómo se llama? Se bajaron y lo fuimos y se fueron cagándose de risas Invítale a Leila, yo le invitaba el suyo Invítale, que no seas malo ¡Claro! ¡No quiero invitar! ¡No quiero invitar! ¡No quiero invitar! ¡No quiero pedir más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Asomido! ¡Aquí! ¡Todo lo que me metiste sin lima! ¿Qué fue? No sé, que está asado contigo ¡Pura, pura, pura! ¡Está rico! Cuando está rico en una bebada, tú te vas a invitar mucho Entonces la huevada fue que... ¿Cómo se llama esta huevada? ¿Costilla de cerdo? ¿Costilla de cerdo? ¿Costilla de cerdo? Además, el tiempo simplemente se detiene un instante No pude grabar más por conversar de una fiesta la noche anterior que fue totalmente inolvidable para nosotros, pero esta historia aún no culmina Nos viene uno o dos videos más y culminamos con el dorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!